¿Cómo estás? Buenos días, muy buenos días, qué gusto saludarles a todos ustedes que nos escuchan en el 91.5 de FM, Zona 3 Noticias. Les saluda Pablo Vázquez Rivera en sustitución de Enrique Toussaint en este espacio de cara a cara, donde tendremos pues una agenda importante, varios temas para platicar con todos ustedes y por supuesto invitarles a que se pongan en contacto con nosotros esta mañana. Esta mañana nos va a acompañar el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco, Alberto Esquer. Bueno, invitamos a que usted pues envíe sus comunicaciones, sus dudas con respecto a varias informaciones que tienen que ver con este ramo al 33 18 80 7 6 41. Agradezco en la producción a Laura Martínez, Omar Machán en el control y bueno, pues vamos a hablar de varios temas sin lugar a dudas en este espacio. Esto que tiene que ver con la Secretaría de la Función Pública y las siete investigaciones contra el doctor Lomeli, quien además ocultó algunas propiedades. Pues la infraestructura que podría quitarse en el tema educativo que es riesgoso para el Estado, las denuncias por el programa a toda máquina, además de bueno, pues esta falta de pues el cierre, los contratos por el 91% de la inversión para el pues aeropuerto de la Ciudad de México, la restricción de Estados Unidos al asilo a quienes crucen su bueno el territorio mexicano para llegar a su país y estas informaciones que son parte de la agenda de este día. Bienvenido, bienvenidos a Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a cara. Bien, nos metemos al desarrollo de los temas. También recordarles que hoy, bueno, pues hay participación en los temas de justicia abierta con Jorge Torros, quien nos estará compartiendo parte de su análisis de esta semana. Y bueno, comencemos con esto que tiene que ver, sin lugar a dudas, pues esta marea informativa con respecto a los temas del ex superdelegado o exdelegado federal de Programas para el Desarrollo de Jalisco, el doctor Carlos Lomelí. Y esto que tiene que ver por las posibles conductas irregulares, tal cual lo informó la Secretaría de la Función Pública. Y bueno, pues esta es parte de esa voz, ese análisis de su titular Irma Sandoval. La Secretaría de la Función Pública tiene en curso no una, sino siete investigaciones que ya arrojan indicios y datos de posibles conductas irregulares. Dos, de esas siete investigaciones que hoy reportamos, la primera de las cuales se abrió en nuestra Secretaría de la Función Pública desde el 22 de mayo de 2019 y no como erróneamente han señalado algunos analistas después de la renuncia del exdelegado. Cuatro investigaciones se realizan sobre las empresas relacionadas con el ciudadano Carlos Lomelí Bolaños. Pues ahí está parte de esta exposición que está llevando a cabo ya pues la titular, la Secretaría de la Función Pública, Irma Sandoval, en este tema. Y es que además el doctor Carlos Lomelí ocultó propiedades, dos de ellas en Nayarit y Jalisco, además de 13 vehículos, 28 registros de marca, 35 cuentas bancarias, parte de las omisiones de este exfuncionario federal como parte de su declaración patrimonial, lo cual bueno pues está, está en el ojo del huracán, está en la mira sobre todo para pues revisar toda esta clase de irregulares, irregularidades que ocurrieron bueno pues durante su gestión y más en este tema de pues la corrupción, este doble discurso que bueno pues no es sencillo mantener en el sentido de pues no tolerar esta clase de circunstancias en cuanto a corrupción o sospechas de la misma y que de pronto bueno pues algunos funcionarios se vean envueltos en estas circunstancias. También bueno pues platicar todo esto que tiene que ver con el tema de quitar la infraestructura educativa es un riesgo y es que estamos justo en pleno periodo vacacional de receso, de reorganización para muchas de pues las escuelas como parte este sistema de infraestructura educativa y el hecho de que la federación, de que el gobierno federal bueno pues restrinja algunos de los apoyos podría podría pues de alguna manera pues hacer tambalear a parte de esta infraestructura educativa en los planteles escolares y que bueno pues tiene que tiene que llevarse a cabo este tipo de cirugía, este tipo de análisis por profesionales, garantizar las normas de seguridad y que la estructura se mantenga a propósito de algunos temas que trataremos con nuestro invitado esta mañana bueno pues estas denuncias que tienen que ver en contra del gobierno del estado por las inconsistencias en las licitaciones del programa Toda Máquina que van a ser revisadas por instancias federales a propósito de lo que hablábamos de la Secretaría de la Función Pública y demás ante la presunción de algunos hechos que pueden constituir un delito, un delito que bueno pues se lleve y que afecte pues el erario federal, los diputados de Jalisco de la fracción de Morena, bueno pues algunos de ellos un contingente numeroso acudió a la Ciudad de México para presentar una denuncia formal en contra del gobierno del estado, en contra de Enrique Alfaro Ramírez y otros funcionarios para que bueno la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y la Auditoría Superior atienda en este caso y sin lugar a dudas bueno pues se pueda esclarecer ya que estamos hablando de temas de posibles pues cuestiones en cuanto a la corrupción que está ocurriendo en los diferentes niveles de gobierno y desde luego en diferentes pues órganos no que están compuestos en nuestro país más allá del tema de los colores también comentarle no pues esto que está ocurriendo a partir de el grupo aeroportuario del Pacífico ya que faltan cerrar contratos por México por el 91% de la inversión para este proyecto, este proyecto que significaba una de las grandes banderas, una de las grandes apuestas de la administración anterior encabezada por Enrique Peña Nieto y bueno pues este grupo aeroportuario allá en la capital país informó que faltan por cancelar 58 contratos más de estas obras del nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco que ya deja pues usted lo puede revisar de pronto en algunas imágenes, en algunos resúmenes informativos también, alguna gráfica con respecto a esta huella como tal pero que bueno pues tiene las obras en una suspensión y estos 58 contratos sin igual a dudas representan 163 mil millones de pesos de los 170 mil millones contratados es decir el 91% así que es importante que puedan cerrar estos casi 60 contratos ya que pues sigue siendo todavía un tema pendiente en la administración federal actual y que bueno pues tiene que ver con incluso el cambio de sede de este nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y como tal bueno pues que iba a darle una conectividad importante al país por cierto en temas de conectividad, en temas de pues movimiento, en temas de estas cuestiones que tienen que ver con pues la forma en la que México interactúa con el mundo, con sus vecinos y con su entorno pues hay que informarle a usted que los Estados Unidos están restringiendo el asilo a quienes crucen México, los migrantes que lleguen a Estados Unidos después de atravesar nuestro país no podrán ser elegibles para solicitar un asilo, así lo determinó el presidente Donald Trump en una nueva regla con la que se pretende frenar el flujo de indocumentados entonces es muy complicado prácticamente ellos tendrían que pues volar desde sus lugares de origen porque si se comprueba como muchas veces ocurre que prácticamente estuvieron trasladándose por ahí caminando por territorio nacional pues esto prácticamente les quita la posibilidad de recibir algún tipo de asilo y esto bueno pues forma parte de esta política migratoria bastante bastante rígida por parte del presidente Donald Trump quien además bueno pues en algunos otros espacios, en otros ámbitos, en otras aristas pues está también apretando al gobierno mexicano y desde luego pues este cordón pues de migración, de comercio y de pronto de algunas cuestiones que tienen que ver con la aspiración de una mejora de la vida de toda la gente que vive en Centroamérica y que va por el sueño americano, muchos de ellos bueno pues cruzando nuestro país sin lugar a dudas también todo esto que tiene que ver con la manera en la que se atiende a los migrantes en el territorio mexicano y que sin lugar a dudas pues bueno pues forma parte de una dinámica muy especial por el tema de algunos apoyos, de algunas subvenciones y por supuesto también de la manera de el trato digno muchas ocasiones bueno pues de pronto México se queja de la manera en la que se trata a los migrantes de nuestro país en los Estados Unidos y desde luego pues también la circunstancia que tiene que ver ya pues como la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto de Migración trata a los centroamericanos a propósito de este tema, de este tema que tiene que ver con pues el asilo y pues quienes cruzan México para llegar a los Estados Unidos, Marcelo Ebrard Casabón, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que México no va a entrar en una negociación de tercer país, esto de acuerdo a pues lo que promueven en los Estados Unidos en el sentido que México se convierta en un tercer país seguro sin la autorización del Congreso de la Unión, esto tendrá primero que llevarse al pleno y después este martes la reunión al respecto pues tendrá que ser digamos de coincidencia, de coyuntura para que pues si no se coincide con la negativa de ofrecer asilo a los migrantes que viajan desde el territorio mexicano a los Estados Unidos, como señala la nueva legislación de aquel país, bueno pues es importante que las personas deportadas sean regresadas a sus países de origen, así lo comentó Marcelo Ebrard, vamos a escucharlo. Cuando fui a la Cámara de Senado, a la Comisión Permanente y mañana vamos a tener nuestra primera reunión de trabajo, entonces en el caso de nuestro país, nuestra postura está muy claramente establecida y nosotros pues desde luego no coincidimos, no tendríamos por qué coincidir en el ámbito de la legislación mexicana, el asilo es algo que consideramos muy relevante y que siempre vamos a respetar. Los límites de estas negociaciones diplomáticas pues siempre serán la Constitución y las leyes de México. Pues ahí está parte de esta exposición del canciller, del secretario de Relaciones Exteriores en el sentido de que bueno México, México va a mantener su política de asilo y refugio tal cual está estipulado en la Constitución, además por supuesto esto que detalla Marcelo Ebrard agrega que los Estados Unidos han anunciado cambios a sus políticas de migración, estas van a limitar las soluciones de solicitud de asilo, aunque pues no va a afectar directamente a los mexicanos, pues no se coincide con esta medida, no se tiene acuerdo como tal con lo que se está proponiendo desde el Congreso de los Estados Unidos y se van a mantener al pendiente de implicaciones que generarán en las personas de otros países el buscar llegar a Estados Unidos a través de la frontera norte de nuestro país en algunos de los puntos de esta convergencia. Escuchemos. No tenemos un incremento del número de mexicanas o mexicanos detenidos en Estados Unidos, ni tampoco un incremento en el número de deportados o repatriados. Una medida que anuncia hoy el gobierno de los Estados Unidos, que esencialmente lo que hace es limitar las solicitudes de asilo en Estados Unidos. El gobierno de México informa que esta medida en el ámbito de la jurisdicción de Estados Unidos no afectará a ciudadanos mexicanos. México mantendrá su política de asilo y refugio como marca en nuestra Constitución. México no coincide con medidas que limiten el acceso al asilo y refugio a aquellas personas que temen por su vida o seguridad en su país de origen por motivos de persecución. Pues ahí está parte, parte de la exposición de Marcelo Ebrard Casobomba, ya que es una dinámica importante, es una circunstancia que se tiene que atender, porque bien lo decía, por ahí vienen pues muchos de los migrantes huyendo de circunstancias muy complicadas, de violencia, de marginación, de trata, de otras cuestiones incluso mucho más complicadas. Bueno, pues llegan a México y bueno, insisten algunos de ellos, la mayoría en, pues está únicamente durante un periodo en nuestro país para continuar su recorrido hacia los Estados Unidos y bueno, pues esto, esto que pareciera ser a todas luces una imposición. Esperamos sus comentarios al 331887641 y es que este día, este día con la visita del Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Alberto Esquer, vamos a platicar de varios temas que le pegan directamente a su bolsillo, todo esto que tiene que ver con el gasto familiar, con el incremento de los precios, por supuesto, en el tema del aguacate, en el tema del pollo, por ahí, todo lo que tiene que ver con la canasta básica, esta capacidad de compra que de repente cada vez más se empieza a reducir por parte de, pues, todo lo que tiene que ver con el ingreso y bueno, pues usted tiene que estirar lo más posible sus pesos, sus centavos para que, pues, esto llegue a su mesa y se pueda dar de una buena forma, además de todo lo que tiene que ver con temas de producción en el estado, además, por ahí, circunstancias con el tema de, pues, la maquinaria que incluso, si usted recuerda, hace un par de semanas, concretamente cuando se da esta situación de la inundación, de la granizada como tal en Guadalajara, bueno, pues, parte de esta maquinaria que está destinada para el tema agropecuario, para el tema de desarrollo, bueno, pues, se vio en la zona metropolitana de Guadalajara atendiendo algunos temas de reconstrucción, así que, bueno, pues, vamos a platicar de esos temas, por supuesto, este incremento en algunos de los precios y, por supuesto, algo también que tiene que ver con, pues, la canasta básica, insisto, que es algo muy importante en el bolsillo, en el día a día de usted que nos escucha aquí en Caracara. Vamos a hacer la pausa y regresamos con más en un instante a Zona 3 Noticias 91.5. Bien, ya estamos de regreso, de regreso aquí en Caracara y, bueno, pues, parte de lo que platicaremos esta mañana con, bueno, los temas que tienen que ver la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Por supuesto, es, sin lugar a dudas, esto que se ha denominado con respecto a Jalisco en el sentido de ser el gigante agroalimentario, parte de las cifras que tienen que ver con, bueno, esto que se realiza en la entidad, el 21% de la producción nacional de leche en el país, con 18 mil productores, la mayoría de ellos que están, bueno, pues, todos trabajando en la zona de los altos de Jalisco. Por supuesto, también se considera que, pues, un productor en México es, pues, en promedio dueño de 50 vacas y cada vaca produce algo así como 18 litros, lo cual, pues, es importante y forma parte de esta cadena productiva en la que, bueno, pues, México suma 24 mil vacas, el productor más grande en el país, en ordeña, y, bueno, pues, se producen 700 mil litros de leche al día, lo cual, bueno, pues, también es una diferencia con respecto al productor más pequeño, quien, bueno, tiene dos vacas en ordeña en promedio y, bueno, pues, todas estas cifras, ¿no?, que tienen que ver con la circunstancia de, bueno, pues, la producción de leche, entre otros temas interesantes con los cuales, pues, platicaremos con nuestro invitado, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Alberto Esquer, además de, bueno, pues, todo esto que tiene que ver con, pues, la inversión en un nuevo instituto del Chile y, bueno, parte de la circunstancia. Y para ello, para ello, somos contactos esta mañana con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Alberto Esquer. Secretario, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a Cara a Cara. Hola, Pablo, muy buenos días, justo saludarte esta mañana a ti y a todos los radioescuchas, aquí en Zona 3. Muchísimas gracias, secretario, por el contacto. Bueno, pues, hay varios temas, sin lugar a dudas, en la agenda. Ya dábamos ahí algunas cifras con respecto a lo que está ocurriendo en, pues, estas cadenas productivas que tienen que ver con el Estado y es que vaya que, bueno, de pronto una serie de circunstancias se han atravesado, por ahí algunas climáticas, otras de planeación y por ahí todo esto que tiene que ver con un reordenamiento que ustedes están buscando y decíamos ya de la inversión que tiene que ver con el nuevo instituto del Chile. Practíquenos de ese tema, secretario. Sí, Pablo, sabes que con mucho gusto el gobernador Alfaro nos ha pedido de forma muy contundente la refundación del campo de Jalisco y eso tiene que ver con que decidimos quitar todos los subsidios, todo el despilfarro de dinero, todo aquello que iba a fondo perdido y que nunca batía ni el rezago, ni la pobreza, ni la productividad en el campo jalisciense con indicadores muy puntuales de la ONU, de la FAO, de las Naciones Unidas, el subsidio que va a fondo perdido nunca genera productividad. Decidimos darle un cambio total a las políticas públicas del campo jalisciense, enfocándonos a los bienes públicos, a los bienes comunitarios, a la competitividad, a la sanidad, a la inocuidad, a la capacitación e investigación y es ahí, Pablo, donde estamos metiendo para este año dos institutos fundamentales. Uno es el Instituto del Chile, que será su sede en Yahualica, donde estaremos haciendo genética, investigación, capacitación para darle seguimiento a la denominación de origen y a la marca del Chile Yahualica. Y otro tiene que ver con el Instituto del Higo, un producto que está teniendo mucha demanda internacional en Europa, en Asia, en Norteamérica y que aquí en Jalisco arrancamos ya las primeras plantaciones y las primeras exportaciones de higo. Entonces hemos diseñado estos dos institutos con la finalidad de tener nuestra propia genética, pero también la capacitación y la investigación hacia los productores jaliscienses. El secretario nos comentaba en el sentido de, pues prácticamente ahora sí lo entiendo de esta manera, el tema de la verdadera aplicación de innovación en el campo jalisciense, pero de pronto hay un par de temas que siguen estando quizá como parte de la herencia o algo que se está atendiendo en esta nueva administración, meter el orden como tal en los cultivos, entre ellos por ejemplo el de Berry y el tema del robo de ganado. ¿Cómo van con ese tema, secretario? Sí, definitivamente estamos a buenos días de presentar al Congreso del Estado una nueva ley agroalimentaria de sanidad e inocuidad que tiene que ver principalmente con dos temas, el reordenamiento del territorio, es decir, la regulación de los cultivos en las zonas agrícolas, pero también todo lo que tiene que ver con sanidad e inocuidad, que todos los jaliscienses, los consumidores puedan consumir alimentos, carnes, mariscos de calidad y sobre todo sanos. Y entonces en este reordenamiento tenemos que reorganizar el territorio y la regulación de los Berry y los aguacates entran en esta iniciativa de ley que estaremos presentando en la Cámara, en el Congreso local, con los diputados locales en las próximas semanas. Y ahí va apalancado la creación de una agencia de sanidad e inocuidad, que tiene que ver directamente justo con todas las enfermedades, pero también con el abigiato, porque va de la mano en poder saber desde dónde sale un animal y hasta dónde va, o voy más allá, Pablo, de dónde sale una fruta y hasta dónde va en el alaquén. Eso se llaman los nuevos sistemas de trazabilidad que estaremos implementando en Jalisco en los próximos meses. Eso tiene que ver con la refundación del campo jalisciense, es decir, estamos hoy más enfocados a la infraestructura, a la capacitación, a la sanidad, al saneamiento de los cuerpos de agua que históricamente no se tenían y que hoy los tenemos en una agenda muy clara y muy confundente en Jalisco. Secretario, me comentabas de un tema muy importante, en el sentido de que en la mesa de los jaliscienses, que esto es algo de interés totalmente público del día a día, de llevar el gasto y de pronto repartirlo de buena forma, el consumo de productos de calidad. ¿Cuál será la política como tal? ¿Cuál será el apoyo de pronto a esta circunstancia para que el ciudadano, el que nos está escuchando, pues tenga acceso? Porque hay incremento en la canasta básica, hay incremento en el pollo, hay incremento en el aguacate. ¿Cómo se va a apoyar este tipo de circunstancias, secretario? Fíjate, Pablo, que parte de hechos esenciales. Mira, hoy, en punto de las 10.30 de la mañana, en Casa Jalisco, una reunión presidida por el gobernador Alfaro, vamos a recibir a 70 alcaldes, presidentes y presidentas municipales del interior del estado de Jalisco, porque les vamos a dignificar y a renovar sus rastros y sus mercados municipales. Es decir, ¿por qué los rastros? Porque todos los consumidores de Jalisco, los locales y los extranjeros que van a Tapalpa, que van a Talpa de Allende, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Sayula, la zona norte y consumimos carne, alimentos, no sabemos cuál es su procedencia. Si viene en buena calidad, si viene con certificaciones, entonces vamos a dignificar todos los rastros municipales que tenemos en Jalisco. Este año vamos a arrancar con más de 50 rastros para que la carne que se sacrifica, los animales que están en matanza, los diferentes rastros, sean con bienestar animal, pero también sean con sanidad e inocuidad, así como su traslado a las carnicerías o a los mercados. Y ahí entramos, Pablo, con la dignificación y rehabilitación también de los mercados municipales, que estén limpios, que estén ordenados y que tengan consumo local para que las frutas, hortalizas de consumo local se vendan en los mercados y poder también bajar un poco la canasta básica, pero sobre todo con alimentos de calidad y con sanidad e inocuidad. Cuidar en los mercados municipales. Por eso a un punto hoy de las 10.30 estaremos arrancando un programa de dignificación de rastros y de dignificación de mercados municipales. Y eso ayudará a que el consumidor final, el jalisciense, que va y compra un kilo de carne, un kilo de fruta, de hortalizas, de legumbres, de verduras, pues tengamos la certeza que vienen de un lugar sano, que vienen en buena calidad y que sean de productores locales para bajar los costos del consumidor final. Hay un tema, secretario, en la agenda que usted me dirá si estoy en lo correcto, si de pronto hay que hacer una mayor precisión, que tiene que ver con el incremento del aguacate como tal en el mercado mexicano y también el ingreso de este fruto al mercado de los Estados Unidos. ¿Hay alguna situación en el sentido de frenar estos incrementos y también si por algo esta exportación está condicionada incluso a temas, decían por ahí en algunas informaciones de la papa estadounidense, pero también quizá de alguna situación migratoria o son temas aparte? No, son dos cosas totalmente diferentes, Pablo. El mercado del aguacate, jalisciense, a los Estados Unidos está cerrado. La realidad es que está condicionado a que entre la papa americana a México y ponen como donada de cambio el ingreso del aguacate jalisciense. Hoy el aguacate jalisciense, todo lo que se produce en Jalisco no está entrando a Estados Unidos. Todo se está yendo a Europa, a Asia, a Canadá, a muchas partes del mundo y hoy los jaliscienses, los productores jaliscienses, los hemos convertido en productores de grandes ligas. Somos a nivel mundial uno de los productores más eficientes de mayor calidad del aguacate que producimos aquí y la demanda internacional que tenemos en todo el mundo, pues genera que el productor prefiera mandar su fruta, su producto a Estados Unidos, perdón, a Europa, a Asia, a Canadá y poco se queda en el mercado local. Y ahorita hay un incremento en los precios por algo en específico. El tiempo de cosecha ahorita no lo tenemos, Pablo. La cosecha del aguacate arranca en noviembre, diciembre, enero, febrero, empieza a bajar marzo, abril, mayo y junio y julio se comienza nuevamente a sembrar. Entonces tenemos escasez en el mercado y es donde los precios se nos suben aparejado a que estamos exportando mucho aguacate a todo el mundo. Secretario, en la zona metropolitana de Guadalajara y algunos municipios cercanos a la misma como tal, bueno, pues ya las lluvias están apareciendo, están haciendo incluso estragos. Yo creo que ya por ahí lo ha revisado de repente en redes sociales y demás. Pero en algunas zonas del interior del estado esto todavía no llega. Hay un retraso como tal en el temporal. ¿Hay alguna afectación como tal en el campo jalisciense por esta circunstancia? No, pero es totalmente falso, Pablo. Ya las lluvias llegaron también en el interior, no como quisiéramos en magnitud. Ya esta semana se están regularizando. Tengo reportes de la Comisión Nacional del Agua. Esta semana tuvimos lluvias en casi todos los municipios del estado de Jalisco. Unos con mayor magnitud, otras con menores precipitaciones. Ya tenemos lluvias en todo el estado. No ha retrasado el cultivo. No hemos tenido ningún tipo de mermas. Ya comienza a caer lluvia en todos los campos jaliscienses. Sí, poco a poco. No a lo mejor en la magnitud que uno de pronto quisiera o espera, pero está ya prácticamente regularizando esa situación, secretario. Es correcto. El retraso que tenemos de las aguas es solamente de algunas semanas, pero ya los cuerpos de agua empiezan a llenarse. Yo estoy convencido que vamos a tener un temporal bueno y un campo jalisciense que sigue a la tendencia internacional. En los primeros lugares seguimos, Pablo, convertidos en el estado productor número uno a nivel nacional y competitivos a nivel internacional en muchos productos, como es la carne de cerdo, como es los berres, como es el aguacate, como es la miel que la estamos exportando hasta Alemania, en toda Europa. Entonces creo que el campo jalisciense trae buen rumbo. Como te lo dije, el gobernador Alfaro nos pidió quitar todos aquellos subsidios pulverizados y concentrarnos en los bienes públicos, en laboratorios, en infraestructura. Es ahí el programa de a toda máquina. Ya tenemos más de 600 máquinas trabajando en todo Jalisco, haciendo bordos, acomodando los caminos a cacosechas, los caminos rurales. Eso nos va a dar mucha productividad al campo jalisciense que se vea reflejado en mejores ingresos para los productores jalisciense. Ahorita que mencionaba, secretario, el tema de, bueno, pues de a toda máquina y demás, esta circunstancia, esta controversia que se genera al interior de algunos diputados en el Congreso, ¿no les genera a ustedes alguna situación de inestabilidad y demás? El programa sigue. No, al contrario, con más ganas le estamos empujando, Pablo, y quisiera puntualizar que justo el documento que presentó algunos diputados en el Congreso local el día ayer es totalmente falso, porque ellos mencionan que el dinero que estamos con el que se está llevando a cabo este programa, pues tiene inversión federal, pues es totalmente falso. Es dinero 100% estatal, un programa 100% ejecutado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo del Estado de Jalisco con presupuesto estatal, con dinero de los jaliscienses, en máquinas que ya está trabajando para todos los productores jaliscientes en lo largo y ancho del territorio jalisciente. Fíjate, Pablo, con decirte que apenas tenemos algunas semanas de haber terminado la entrega total del equipo, ya hemos construido más de 30 bordos abrevaderos justo para la captación de agua pluvial en este temporal, hemos desasolvado kilómetros y kilómetros de arroyos, le hemos centrado muy fuerte a los desastres naturales justo en lo que pasó en San Gabriel, o la insólita granizada que cayó en Guadalajara, el programa Toda Máquina entró rápidamente a limpiar las calles de la ciudad, estuvimos en el temporal de este viaje con los incendios habilitando los rellenos sanitarios, es decir, este programa Toda Máquina está con todo, hoy ya todos los 121 alcaldes del interior del estado cuentan con su equipo, traemos más de 500 operadores todos los días monitoreados con un sistema GPS, es decir, van a ver los falicientes que esta gran inversión que hicimos va a ver reflejada muy pronto en las comunidades rurales, en las zonas más marginadas, porque lo que estamos haciendo, Pablo, no es entregar fierro, sino entregar calidad humana, calidad de vida, fíjate, hay localidades como en San Gabriel, Zapotitlán de Vadillo, Colotlán, Mesquitivo, y a las más necesitadas, que a veces los niños y las personas adultas no pueden ir ni a las escuelas, ni a las casas de salud, porque los caminos rurales se volvían uno a cero, hoy con la maquinaria que estamos entrando en los caminos rurales, es una diferencia que los niños pueden llegar a sus núcleos de escuela, a sus centros de salud, las personas de la tercera edad, de manera diferente, es decir, estamos apostando el dinero a la productividad y a la infraestructura en el campo faliciente. Pues secretario, vamos a estar muy pendientes de lo que suceda, de lo que se informe en esta reunión, que tendrán en unos minutos más allá en Casa Jalisco, y donde nos comentaba, son 70 los alcaldes que van a estar ahí citados, platicando, intercambiando puntos de vista, y agradecerle que haya estado presente con nosotros aquí en Caracara, secretario. Al contrario, Pablo, un saludo a ti, y a todos los que escuchas esta mañana aquí en Zona 3. Perfecto, muchísimas gracias al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Vamos a la pausa en Caracara, 9 con 40. 9 de la mañana con 43 minutos, estamos de vuelta aquí en Caracara, después de esa charla, de esa entrevista que tuvimos con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Varios temas interesantes, por supuesto, que se quedan en seguimiento, que se quedan como parte de la agenda. Esto que nos platicaba Alberto Esquer, y bueno, pues ya lo estaremos por ahí revisando. Insistimos en esta reunión, que tendrán más de 70 alcaldes acá en Guadalajara, con respecto a temas que tienen que ver con producción en el estado de Jalisco. Bien, pasamos a más temas, y déjeme platicarle esto que tiene que ver con, bueno, pues el plan de negocio para Pemex, que fue presentado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de saber cómo se va a rescatar a la industria petrolera en México, en esto que ha sido una de las grandes apuestas de este, pues, sexenio que va empezando, pero que empieza poco a poco, valga la redundancia, a tomar forma, y se le tendrá que ir ya exigiendo algún tipo de resultado en cada uno de los rubros, en cada uno de los temas, y este plan de negocio para Pemex, bueno, pues, habla de unos primeros tres años, una fase de rescate a la petrolera, y la siguiente, la siguiente fase de, pues, cercano a los tres años, unos dos años y medio, aproximadamente en este sexenio, será Petróleos Mexicanos la que contribuya al desarrollo del país, es decir, estaría regresando parte de lo que se le dé en este rescate, y de esta manera, fue lo que expresó en la conferencia matutina el presidente de la República. El plan para rescatar la industria petrolera, me siento muy satisfecho, muy seguro, porque se ha actuado bien en el rescate de la industria petrolera, y estamos optimistas, a pesar de que nuestros adversarios, quisieran que nos fuese mal, en esto y en otras cosas, se van a quedar con las ganas. Pues ahí está un mensaje, incluso del presidente de la República, a todas aquellas personas, a sus detractores, quienes insisten que, bueno, pues, esto de invertir en petróleos mexicanos, en tratar de lograr ese rescate, pues, de pronto termina siendo obsoleto, más allá de que se apueste, en tecnologías, pues, un poco más amigables, y desde luego, de nueva generación, pues, eso es lo que dice, el presidente de la República, en otro orden, como tal, de esta presentación, del proyecto rescate de Pemex, el proyecto modelo de negocio, bueno, pues, expresó el titular, de la dependencia, Octavio Romero, quien señaló, que dentro de este plan, se busca reducir la tasa, que entrega Pemex, al gobierno de México, una tasa del 65%, a sólo el 54%, una reducción, cierto punto importante, cerca de 10 puntos porcentuales, para que se tenga, un margen de maniobra, esto lo agregó, se va a identificar, a partir de tres problemas, de estructura, uno de ellos, en esta empresa, bueno, la carga elevada, carga impositiva, la deuda, y la baja inversión, además de que, en los últimos 14 años, se ha presentado, una caída constante, en la producción del crudo, situación, que ha comenzado, poco a poco, dicen ellos, a revertirse, desde que asumieron el cargo, escuchemos pues, Octavio Romero, a partir de febrero, y hasta la fecha, el promedio oscila, en el orden de, un millón, seiscientos ochenta mil, barriles diarios, lo que implica, un incremento, en la producción, de alrededor de, cincuenta mil barriles, y esto fundamentalmente, porque a partir de la caída, se incrementó, de manera importante, los mantenimientos, a los pozos, las reparaciones menores, las reparaciones mayores, se hicieron, una serie de actividades, que permitieron, que no siguiera cayendo, cayendo la producción, pues ahí, la exposición, de Octavio Romero, titular de Petróleos Mexicanos, con respecto, pues esto que señalábamos, que en los últimos años, se ha presentado, prácticamente en tres lustros, una disminución, una caída constante, en la producción del crudo, bueno, vamos a ver si esto, al final de cuentas, comienza a generar, nuevos números, para poder medir, si se está revirtiendo, o no, o bien, al menos se está, pues deteniendo como tal, esta caída libre, en la producción, de este activo, muy importante, para la economía mexicana, otro tema, es bueno, pues el caso, de pues algunas informaciones, que tienen que ver también, con la presidencia de la república, y es que según informó, según comentó, ya López Obrador, en el caso, de que nadie cumpla, con las normas, se va a investigar, y se va a sancionar, acerca de la entrega, de contratos a empresas, por lo cual, hizo un llamado, a los, dice el conservadores, que todavía permanecen, en el gobierno, a ser congruentes, y que si no están de acuerdo, con la política, que se implementa, que vean otras opciones, quizá un poco, en referencia, a lo que sucedió, también hace algunos días, con la renuncia, de su anterior, secretario, de Hacienda, y Crédito Público, y bueno, puntualizó, que nunca más, habrá un FOBAPROBA, porque este Fondo Bancario, de Protección al Ahorro, fue un claro ejemplo, del fracaso rotundo, de la política neoliberal, escuchemos. O sea, no, eh, estar, laborando, en contra, de, eh, la forma, en que uno piensa, entonces, eh, o mejor dicho, no estar en un gobierno, que tiene, una política distinta, a la manera, de pensar, del, servidor público, o sea, es, más honesto decir, no estoy de acuerdo. Pues ahí está parte de la, pues, exposición de esto que informa, el presidente de la república, es un mensaje, digamos, confuso, en el sentido que, bueno, pues, el que no esté de acuerdo con él, pues, que mejor se marche, prácticamente, la lectura que podemos ver. Le damos a leer algunos comentarios, aquí en Caracara, terminación, eh, cincuenta y dos, once, Cristian Ortega, nos dice, buen día, Pablo, sería muy bueno que el secretario, se diera una vuelta a la zona de los altos, a Totonilco, para ser más concreto, y que verifique, que lo que comenta, de la falta de lluvia no ha afectado a los cultivos, y sobre los caminos para traslado de la cosecha, que se están tratando en el tramo de Tototlán, hacia Totonilco, tienen más de cinco años que no lo voltean a ver, y es precisamente intransitable hasta en bicicleta, gracias y saludos, pues, gracias a ti, Cristian, decía él que, prácticamente no habían afectaciones, no, que ya estaba regularizado el tema de, pues, el temporal de lluvias, por eso fue que se le, se le cuestionó acerca del tema, así que, pues, muchísimas gracias, muchísimas gracias a Cristian Ortega, por su comentario, también nos dice Mónica, pues, que nos regale mejor unos kilos de aguacate, porque está muy caro, y de pronto no alcanzamos, a poder comprar este fruto, este producto, que si bien, decía el secretario, pues, ya no está buscando el mercado, pues, por ahí moverse, en los Estados Unidos, ya hay otras rutas, pues, y de pronto para, pues, todas las personas que estamos, en la zona metropolitana de Guadalajara, en el país en concreto, pues, ya de pronto, se estimaba, ¿no?, el crecimiento incluso de hasta 120, 130 pesos por kilo, cuando, pues, no hace más de un par de meses, pues, se encontraba entre los 60 y 70 pesos, lo cual también, pues, no deja de ser un precio, digamos, elevado, como tal, en la semana del 7 de julio, concretamente, bueno, pues, el precio llegó a los 80 pesos el kilogramo. Bien, parte de la información, vamos a hacer la pausa aquí en Caracara, y regresamos con más, este día, en, pues, información que tiene que ver con justicia. Saludos. Nueve de la mañana, y prácticamente ya 55 minutos, y como usted sabe, en este espacio, los martes, los martes es de Justicia Abierta, con Jorge Torres, quien, bueno, pues, nos hablará este martes, precisamente, de libertad de expresión. Adelante, Jorge, bienvenido. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Mi intervención esta mañana sobre justicia abierta, la quiero dedicar a el derecho de libertad de expresión. Este derecho de libertad de expresión, que todo el mundo entendemos como el derecho a generar una idea propia y a expresarla, es decir, manifestarla hacia otras personas. ¿Qué contenido tiene este derecho? ¿Qué alcance y qué interrelación con otros derechos de otras personas puede tener? Hay un caso muy emblemático que se ha utilizado mucho a nivel internacional y también a nivel nacional, que es un caso que resolvió en 2001 la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un caso identificado como el caso Olmedo Gustos contra Chile o mejor conocido como el caso de la última tentación de Cristo, porque tiene que ver con la censura que recibió esta película para su distribución por parte de la comisión específica en el país de Chile. Y entonces se discutió cuál era el alcance de la libertad de expresión de los creadores de esta película. Los criterios que se desarrollaron en esta sentencia han sido, como lo comentaba, muy importantes a nivel internacional. ¿Qué es lo que dijo esta sentencia sobre la libertad de expresión? Dijo dos cosas. Primero, que tiene una dimensión individual, es decir, que protege a la persona que es el autor de las ideas. La persona que genera una idea tiene derecho a que esa idea sea expresada y sea difundida. La sentencia incluso señala que el derecho a la libertad de expresión abarca el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios, lo que después nuestra Suprema Corte ha denominado la máxima difusión. Dice la Corte Interamericana, en este sentido, la expresión y la difusión del pensamiento y de la información son indivisibles. Es decir, de nada sirve que te reconozca el derecho a generar una idea si no te reconozco el derecho a informar esa idea. Y el otro elemento relevante o interesante de este caso es que, además, la Corte reconoció que hay una dimensión social en el derecho de la libertad de expresión al entenderla como un medio para el intercambio de ideas e informaciones entre las personas. Esto significa que también implica el derecho a la libertad de expresión, implica el derecho de todas las personas a conocer opiniones, relatos y noticias. Dice la Corte, para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información que disponen otros como el derecho a difundir la propia. A partir de esta sentencia se concibe entonces el derecho a la libertad de expresión, tanto desde el punto de vista del autor, que tiene la posibilidad y debe ser respetada la posibilidad de difundir sus ideas de la mejor manera posible o de la manera máxima posible, y también entendido el derecho a la libertad de expresión como el derecho de terceras personas a conocer esas ideas generadas por terceros. Hasta aquí mi comentario, muchas gracias. Muchísimas gracias a Jorge Torres, un tema sin lugar a dudas interesante, no solamente la autoría de las ideas, sino desde luego la difusión de las mismas y que tiene que ver con tanto Suprema Corte de Justicia como con la Corte Interamericana y desde luego temas del día a día de usted que nos está escuchando y que tiene sin lugar a dudas algo que opinar con respecto a los diferentes temas, esto que se debe de resolver de manera y sobre todo ejecutar de manera real en el campo del día a día y sobre todo en el campo de las ideas que es muy importante y que sin lugar a dudas ofrece amplia diversidad, amplio sector de las mismas en cuanto a la diferencia de opiniones y la diferencia de algunos temas de orden público, de orden importante y que también deben llevarse a la discusión para solucionar algunos conflictos concretos en cuanto a tolerancia, en cuanto por ahí a convivencia y demás. Todo ello me parece en la construcción de una sociedad mucho más democrática en muchos de los sentidos. Bien, pues estamos llegando prácticamente ya a la parte final de este espacio de cara a cara donde se platicaron de muchísimos temas. Ya mañana miércoles estaremos regresando con un poco más para pues seguir con usted tratando de llevarle pues todas estas circunstancias, todas estas informaciones al escenario de la vida pública, de la vida cotidiana. A nombre de Laura Martínez en la producción, de Omar Machain en el control operativo, por supuesto también el titular de este espacio, Enrique Toussaint. Pablo Vázquez Rivera le dice gracias por el favor de su atención, quédese en la señal de Zona 3 Noticias 91.5 de su FM y el canal continental a continuación. Gracias, buenos días.